¿Qué onda? Coma, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Bueno, para cerrar el año cierro el año con este video y arranco el año con un tema la verdad que no lo hice completo al tema tipo no, la canción se llama No hay nadie más que es de Sassenchatra pero la verdad que cierro el año con este video y es un año muy especial para mi porque la verdad fue mucho la audiencia que tuve este último año pensar que arrancamos el año con menos de 100 100 y algo de suscriptores arrancamos el año y terminamos el año con 1034 suscriptores más la verdad 1034 personas se suscriban a mi canal este año y estamos en más de 1150 suscriptores en total la verdad muchísimas gracias Ulice muchísimas gracias y para cerrar este video también gracias la verdad que no sé cómo agradecerles a todos el tiempo que tuve de visualizaciones este año fue de mil y algo de horas que me hubiese gustado de 1128 horas de visitas la verdad muchísimas gracias sé que soy de más hago video y no no voy a lograr lo pa' que el éxito en un futuro pero quien diría que en un futuro pueda decir uh mirá mirá como la rompí estoy trabajando no sé para creando contenido la verdad que para mí es un sueño sería un sueño hecho de realidad si lo puedo hacer es a eso y bueno ahí está el tiempo el tiempo de reproducción que tuve en mi canal de YouTube como saben no 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 hago este video especial fin de año va a ser especial fin de año y bueno gracias gracias y bueno qué decir suscríbanse que lo único que les pido la verdad que lo único que les voy a pedir lo único que les voy a pedir que se suscriban que activen la campanita de mi en mi canal y eso fue las visualizaciones que tuve este último año la verdad muchísimas gracias muchísimas gracias la verdad que estoy muy agradecido con todos como todos saben los que me conocen en persona y mucha gente que no me conoce en persona pero que me han tirado muy buena onda en el canal de YouTube decirles gracias gracias por apoyarme gracias por por siempre estar en el pendiente sé que a veces las frases que subo no tienen demasiadas visualizaciones pero yo creo que fue lo que más me dio para adelante fue subir short que gracias a los short subí mucho mucho subter subí llegar a los mil que era la meta de este año que pensaba era una locura llegar a los mil pero la verdad que lo logré y bueno muchísimas gracias lo voy a decir un montón de veces porque la verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes con todos por los más de 1150 personas que son suscritas al canal muchísimas gracias y bueno no sé por qué pero tengo que la otra vez pensaba digo tengo un presentimiento de que este año este año fue un gran año para mí en lo personal en lo que es YouTube la verdad fue un gran año porque pude llegar a la meta y esperemos que en un futuro pueda llegar a los diría a los 100k la verdad sé que es una locura para mí es una locura pero bueno como todos saben los que me conocen soy una persona humilde una persona que que hago esto por diversión porque me gusta porque no sé cómo explicarlo y bueno para no dejarlo sin videos a fin de año sé que subí un video el último video hace poco hace unos meses en noviembre subí un video que decía mi último video que era para decir que hasta y capaz que muchos de los que leyeron en el comentario la descripción yo me retiraba hasta fin de año hasta Nero pero bueno era para retirarme y decir gracias porque la verdad que iba a seguir subiendo shorts pero y voy a seguir subiendo shorts capaz que en algún video voy a hacer algún otro video y voy a sacar alguna idea algo voy a intentar hacer inventar digamos perdón bueno muchísimas gracias y bueno lo único que les voy a pedir suscríbanse denle like comenten activen la campanita y compartan para que youtube recomiende más mi contenido también los quiero decir feliz año para todos para todos hoy se cierre un año que para mí en lo personal en el canal fue como dije ya fue un éxito y ojalá pueda para el año que viene este año 2024 que viene romperla hacerla un poco más a esto y decir arrancar año con mil secretores mil 150 secretores y terminar año con no sé bien diría con 10k ojalá ojalá se me dé ojalá la verdad estoy muy agradecido la verdad que yo miraba los los datos eso y decía digo pensaba digo si esa persona toda esa persona que viene a mi canal de youtube si hubiesen suscrito al canal este canal tuvieran 200 mil personas suscrito al canal la verdad que sería un lujo para mi un lujo pero muchísimas gracias y bueno feliz año para todos Iván Marriobles saludos